de las 11 de la mañana. Seguimos en este no corras de viernes. Nos metemos ya mismo en esto que le comentábamos al comienzo, continúa la campaña vacunatoria en la provincia de Buenos Aires avanzando ya sobre las personas mayores de 70 años. Esto es muy llamativo porque no lo vemos nada más que en los grandes centros urbanos, en La Plata, ayer como veíamos en Ezeiza, sino que nos llegan imágenes y comentarios de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Se está avanzando en todo el territorio bonaerense. Vamos a hablar al respecto con Leticia Ceriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Leticia? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda. Aquí no corras. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Contanos cómo avanza esa campaña en estas primeras horas, digamos, de poder tomar contacto con ese público, lo decíamos ayer, que tuvo que guardar mucho, mucho celo durante el periodo de aislamiento, que a veces era un poco bombardeado con muchísimo temor. Contanos cómo fue. Sí, bueno, la verdad que un momento creo que de los más esperados, ¿no? De la campaña, el poder iniciar la vacunación de los mayores de 60, en esta primera etapa mayores de 60, que es el grupo priorizado dentro de ese grupo, que como vos bien decías, son las personas, por un lado, las de mayor riesgo, aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad frente al virus. Y por otro lado, que son las que más tuvieron que cuidarse y las que tal vez durante todo este tiempo han tenido que transitar muchas veces en soledad la pandemia para cuidarse y para no estar en contacto con otras personas. Así que las imágenes, las situaciones que se han vivido ayer han sido de mucha emoción para todos, para las personas que se fueron a vacunar, que les llegó su turno ya durante el fin de semana, y también para los equipos que están trabajando en las escuelas, que hace mucho tiempo que estaban esperando esto, que estábamos esperando esa llegada de dosis para poder arrancar con esos puntos de vacunación, que venían hasta ahora estando en las escuelas y capacitándose y organizando todo para que todo saliera perfecto y que ayer tuvieron su primer día de vacunación, así que fue sumamente emocionante. Por otro lado, también avanzando, por supuesto, sobre todo en el conurbano con los trabajadores de la salud, porque todavía hay distritos donde nos faltan, trabajadores de la salud por vacunar, y estamos también vacunando a trabajadores de la salud, estamos vacunando a los docentes de riesgo también en algunos municipios y sumando la semana próxima más puntos para la vacunación de docentes y auxiliares. Así que avanzando mucho con la campaña, muy contentos porque empezó de alguna manera esa etapa de masiquidad que tanto estábamos esperando. Leticia, ¿cómo estás? Buen día. Celina Harry, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? También otra de las noticias que causó mucha alegría, porque, bueno, lo comentábamos ayer, la inscripción formalmente inició por diciembre, si no me equivoco. Sí, el 23. En el registro. Pero ayer se batió récord en inscriptos e inscriptas. Sí, tal cual. A partir de que se anunció que se iban a empezar a vacunar los mayores de 70, tuvimos un pico en el registro, el pico más alto, digamos, en el día de mayor registro desde que se inició, el 23 de diciembre, que fue 127.000 inscriptos, y creemos que va a seguir subiendo, porque, bueno, un poco va pasando eso, ¿no? A medida que la gente se entera que existe la posibilidad de que la vacunen, que va viendo que otros se vacunan, se empieza a correr la voz, se empieza a contagiar, digamos, esta sensación de que, bueno, de que vacunarse también es una, de alguna forma, un alivio muy grande. La verdad que lo que sienten las personas cuando se vacunan es un alivio muy grande de saber que, bueno, que ahora pueden enfrentar esta pandemia en otras condiciones. Así que, sin duda, creo que eso va a impactar mucho también en la cantidad de gente que se registre. Sí, claro, exactamente. De algún modo se empieza a tomar confianza, me imagino, ¿no? Lo que debe pasar en un barrio cuando vuelve una señora que acaba de ser vacunada y se lo cuenta al vecindario, no sé, va a hacer compra y se lo cuenta al vecindario y te pasó algo. No, no me pasó nada. No me pasó nada. Estoy bien. Digo, me parece que eso va a generar muchísimo contagio. Es la mejor campaña contra la desinformación y la manipulación mediática también, ¿no? Exactamente. Si no hubiese existido manipulación mediática, tal vez esto no fuese necesario. Pero como existió y existe manipulación mediática, la seguimos viendo todos los días en la etapa de los diarios, seguramente este es, digamos, una buena publicidad, ¿no? Sin duda. Y nosotros sabíamos que un poco iba a pasar esto, ¿no? Nosotros sabíamos que a la larga la gente iba a confiar en la vacuna, sobre todo porque somos un país con enorme tradición en vacunación, donde la gente se vacuna, confía en las vacunas. Pero bueno, es cierto que también hubo una campaña muy fuerte y muy poderosa para tratar de instalar temor o dudas en la población, pero que sabíamos que en definitiva íbamos a poder vencer, no porque nosotros pudiéramos hacerlo, sino porque lo que sucede es eso, ¿no? Que la gente se va contagiando de alguna manera y va viendo cómo otros se vacunan y va viendo esa esperanza que genera la vacunación y bueno, y va poco a poco aceptando y manifestando su voluntad de vacunarse, que es lo que está pasando en definitiva en estos días y creo que va a seguir pasando. En la medida en que van circulando esas fotos tan hermosas, tan emotivas de los adultos mayores vacunándose, creo que cada vez van a ser más, así que estamos muy contentos también por dar ese paso, porque también además de poder estar vacunando a esas personas, creo que sobre todo eso, ¿no? Va a tener un impacto importante para que seamos muchos los que querramos vacunarse y que de eso depende en definitiva el éxito de la campaña y del éxito de la campaña depende que podamos salir definitivamente de esta etapa oscura que nos ha tocado transitar el último año. Claro. Leticia, contame qué está pasando respecto a la entrega de vacunas, porque vemos un dispositivo muy, muy aceitado, prácticamente sin inconvenientes en todo el territorio provincial, pero también nos encontramos con titulares que dicen que, bueno, aquellos países que son centros productores de la vacuna tienen demoras y problemas para poder cumplir con los compromisos previamente acordados. Sí, es un contexto global, mundial, complejo, donde hay una producción en tiempo récord, ¿no? Pensemos que en cualquier otra situación la producción de una vacuna es un proceso que demora años, entonces en un tiempo récord se está dando esta producción y esta disponibilidad de vacunas, pero también en un contexto donde estamos todos los países del mundo demandando estas mismas vacunas, así que la situación, por supuesto, que es compleja. Nosotros, por suerte, tenemos un Estado que desde el primer día, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, ha entendido la importancia de esto y se ha puesto en comunicación con todos los laboratorios, más allá de cuál sea el país de producción, más allá de si eran laboratorios públicos o si eran laboratorios privados, la verdad es que se ha hablado con todos y se van a adquirir todas las vacunas que estén disponibles para poder garantizar esa vacunación masiva de toda la población. Sabemos que no hay problema, que eso va a suceder, Argentina ya tiene comprometidas las dosis necesarias, lo que va a suceder, lo que sucede, digamos, es que, bueno, a veces obviamente se demora un poco la llegada de esas dosis, pero ahora que llegaron esas 400.000 de Sputnik, las 580.000 que llegaron de COVID-19 de India, sabemos que en los próximos días van a llegar más vacunas, así que creo que hemos entrado, por suerte, en esa etapa donde ya no vamos a tener esos agujeros, digamos, en la campaña o esos faltantes en algunos días vacunas y ya empiezan a llegar de manera mucho más masiva a las vacunas, con toda esta dificultad que no deja de existir, esta complejidad en términos globales, digamos, de la producción y de la demanda de dosis que es un problema que afecta a todos los países del mundo, y que por supuesto los países más poderosos tienen, como siempre, otras condiciones para negociar que los países menos poderosos, pero creo que por eso también nuestro Estado Nacional y nuestro Estado Provincial se ha puesto desde el día 1 a negociar con cada uno de estos laboratorios para poder garantizar esas dosis y lo estamos logrando, así que más allá de cuánto tiempo nos vaya a llevar definitivamente poder vacunar a toda la población de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires, eso va a suceder, por supuesto siempre arrancando por los que están en situación de mayor vulnerabilidad para que son los que más riesgo tienen de morir o de presentar cuadros graves, pero vamos a poder vacunar a todos, y este, como dice el gobernador, va a ser el año de la vacunación, va a ser un año donde vamos a estar todo el año vacunando, así que tenemos que tener paciencia, pero también estar muy tranquilos de que el Estado ha hecho todo para que podamos contar con las vacunas. Leticia, en cuanto a esto, para aquellas personas que están como a la espera, ¿no?, de ser citadas, que se registraron, porque recordamos eso, la importancia del registro, se llama a aquellas personas que se inscribieron voluntariamente en recibirla, ¿hay algún tipo de plazo? ¿Con qué tiempo más o menos están dando los turnos, si es que hay algún tiempo preciso? No, en realidad, los turnos se van generando en la medida en que vamos recibiendo las dosis. Nosotros ahora, por ejemplo, para que se den una idea, entre jueves y domingo asignamos 95.000 turnos con estas dosis, con estas 135.000 dosis que nos tocaron de Sputnik. Bien, ahí recibirían la notificación en estos días, digamos. Exacto. Son las personas que se están vacunando desde ayer, que se van a seguir vacunando durante el fin de semana, y la tanda que inicia, digamos, lunes, martes y miércoles, ya ahí nos quedamos sin vacunas Sputnik. La perspectiva es que en estos días ya vamos a haber agotado esas 135.000 dosis y entonces estamos ya preparando la distribución de las que llegaron de India, que hoy las recibimos de parte del Estado Nacional y vamos a empezar la distribución en la provincia. Bien. Contanos, Leticia, cómo es, porque el turno se asigna con mucha precisión, te dan un horario. Habitualmente, ¿cuánto tarda en completar todo el proceso? Sabemos que después de la vacunación te tenés que quedar un pequeño periodo de observación también. Así es. No, el tiempo es muy rápido. La verdad que está armada, cada punto de vacunación está armada de una manera tal de que por un lado no se junte mucha gente en un mismo lugar y por otro lado como una suerte de postas por las que uno va pasando, entonces en un lugar le hace la recepción y completa los datos, pasa a un segundo lugar donde se vacuna y luego pasa a un tercer lugar donde espera en ese momento posterior a la vacunación esos 30 minutos que hay que esperar. Pero sacando esos 30 minutos de espera es un proceso que es muy rápido, que en 10 minutos se completa y la verdad es que la gente, salvo aquellos que por mucha ansiedad y mucha emoción concurren antes del turno, si no, si van en el área del turno es algo que se hace muy rápido. Bien, bien. ¿Cómo hicieron para poner, para aceitar toda esa estructura? ¿Qué cantidad de gente se tuvo que tomar entre, me imagino, entre personal contratado y voluntario para poder tener un sistema que atienda semejante demanda inédita, por cierto, en la historia argentina? Sí, la verdad que sí, creo que esta campaña de vacunación también es histórica por eso. Nosotros en cada uno de los puntos de vacunación tenemos equipos a la mañana, equipos a la tarde y equipos de fin de semana. Cada uno de esos equipos tiene aproximadamente 25 personas, así que cada punto de vacunación son un aproximado de 75 personas que están trabajando, multiplicamos eso por 170 puntos en escuelas, más los 170 puntos que funcionan en los hospitales, que por supuesto lo hacen con los trabajadores del propio hospital, pero que también estamos reforzando para poder ampliar la capacidad de vacunación así. Y tenemos además 40 puntos de vacunación de idioma que tienen la misma lógica y que tienen la misma cantidad de personas trabajando. Así que es un número enorme. Nosotros hicimos un curso en el cual se formaron más de 30.000 vacunadores eventuales, de ellos 19.000 obtuvieron su diploma y se han incorporado como trabajadores eventuales en esta campaña de vacunación. Así que la verdad que es de una magnitud, creo que, no sé si nunca vista, pero sin duda muy pocas veces vista antes en la historia de la provincia de Buenos Aires, seguro. La última, Leticia. Hubo, al comienzo, cuando empezaba a distribuirse, en las primeras partidas que llegó, lamentablemente un caso de boicot, clarísimo. No sé cómo ha avanzado eso en la justicia, pero fue muy claro ese freezer que se desenchufó en Olavarría. ¿Volvió a suceder? Sé que han invertido mucho en guardar con mucho celo la custodia de esa cadena de frío. Hay personal específico que atiende eso, pero ¿volvió a suceder? ¿Volvió a pasar en algún lado? No, no, por suerte no tuvimos otras situaciones de desvío de cadena y todo, cada uno de los puntos de vacunación tienen, por supuesto, tiene cada uno dos freezers, los grupos de electrógenos, cámaras que monitorean todo el tiempo. Bueno, por supuesto, los termómetros, pero además un monitoreo con sensores de temperatura que se va leyendo, digamos, en una computadora. Así que está todo garantizado para que no haya ningún problema. Además, si bien siempre sucede con la vacunación que hay alguna cantidad de dosis que se tienen que descartar porque pierden la cadena de frío, eso es normal, es habitual, pero por supuesto que en ese contexto de vacunación masiva donde estamos disponiendo de puntos de vacunación que antes no funcionaban como puntos de vacunación, se han reforzado todas las medidas de seguridad para garantizar que eso no ocurra y no hemos vuelto a tener otras situaciones como esta. Por suerte. Leticia, muchísimas gracias. Muy amables y felicitaciones. La verdad es que han hecho en tiempo récord una tarea de un tamaño, una envergadura muy, muy significativa. Seguramente esto va a quedar como un antecedente de cómo hacer las cosas. De cómo debe actuar el Estado fundamentalmente. Me parece por lo menos como muchos concebimos el Estado, ¿no? Sin duda. Estamos convencidos de que es la mejor manera. Y muy contentos también por cómo está saliendo todo. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Realmente han implementado en tiempo récord. Yo recuerdo, hablábamos con el doctor Claudio Cardoso, Región Sanitaria 11, hace unos cuantos meses, cuando la vacuna era una hipótesis, cuando era una hipótesis la vacuna, cuando todavía no empezábamos a plantear, digamos, todo.